Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal dio a conocer que hubo saldo blanco durante esto que fue el buen fin. La dependencia destacó que el despliegue policiaco garantizó la seguridad personal y patrimonial de la población en general de las instalaciones y locales comerciales. Refirió que no hubo asaltos, resultados de los operativos de presencia de la policía en toda la capital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.